Las tres cuarenta minutos de la tarde y escuchamos el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, sí, sí, muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, señores, yo quiero al inicio de mi comentario anunciar una nota luctuosa, anunciar que el velatorio y la cristiana sepultura de nuestro amigo Tito Bejarán, quien murió en los Estados Unidos recientemente, van a ser hechos en su pueblo natal Manzanillo este sábado. Mañana, a partir de las diez de la mañana, comenzará el velatorio y el entierro a las cuatro de la tarde. De manera que a sus amigos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar presentes ahí porque éramos amigos de Tito Bejarán, un hombre bueno de la línea noroeste, político, exdiputado, exdirector de la dirección de asuntos fronterizos, un hombre útil al país y específicamente a su pueblo y su familia y mañana será entonces sepultado en Manzanillo. Aprovechamos para invitar a todos sus amigos para que estén ahí presentes. Eso por un lado. En segundo lugar, quiero felicitar a la Universidad Católica Madre Maestra, la Pontificia, por la celebración de un congreso internacional sobre la gestión de agua, que comenzó ayer, fuimos invitados, participamos en el día de ayer y también el día de hoy, con ponencias importantísimas sobre el asunto del agua. Ahí se ha delineado todo lo relativo a la ley de aguas que, según nos enteramos en ese congreso, será sometida o reintroducida en el Congreso Nacional esta semana, la semana que viene, por el Ministerio de Medio Ambiente. Y el hecho de que sea reintroducida ya después de haber sido requete estudiada y sometida al consenso de todos los sectores relacionados con el agua, nosotros esperamos que ya definitivamente el Congreso la declare de urgencia esa ley y la apruebe definitivamente. La ley tiene más de ese proyecto, tiene ahí más de 20 años, más de 20 años dando vuelta. Y los sectores interesados, los intereses, han impedido que se apruebe. Pero en esta ocasión yo pienso que existe la voluntad política para aprobarlo y esperamos que eso se produzca en los próximos días, porque el sector agua es sumamente importante. Fíjense ustedes todo el debate que se está dando sobre el agua por el río Masacre, que es un río relativamente pequeño y ya está manifestando ahí en la frontera una tensión hídrica extrema, a punto de que ya hay desafíos por el agua. Vemos también comunidades que hacen marchas en Montecristo. Vimos esta semana pasada una marcha de mujeres por el agua en los barrios que no está llegando. Y así está ocurriendo, por ejemplo, en el Cibao Central, en Santiago, que ya la presa de Tavera no es suficiente para suplir de agua potable a Moca y a Santiago y también el agua de la producción agrícola, la línea noroeste. Entonces hay muchas tensiones por los turnos de aguas, de agua para la agricultura, por el asunto del agua para el consumo humano. Y esa situación pues amerita que haya una legislación moderna en la República Dominicana sobre el agua y por eso nosotros hemos estado impulsando la aprobación de esta ley de aguas. La otra parte, señores, fíjense. El presidente de la República realizó en el día de hoy una visita sorpresa a la frontera. Y el presidente fue, de acuerdo a sus palabras, para verificar que el canal Aduanas La Vigía, que había estado siendo habilitado por el INDRI, por INAPA y por Obras Públicas, como una alternativa para ofrecerle agua a los agricultores de La Vigía en caso de que los haitianos, pues, cerraran el paso de agua hacia esa zona. Pues el presidente fue allí a verificar que ya está en funcionamiento y aprovechó para dar unas declaraciones que nosotros consideramos importantes. Declaraciones que nosotros, que coincide totalmente con las posiciones que nosotros hemos mantenido aquí a través de este comentario del gobierno de la tarde, la Z-101. Y es que el presidente anunció que la frontera va a seguir cerrada para la inmigración ilegal. Y yo le agregaría, conjuntamente con ese cierre para la inmigración ilegal, también estaría cerrada para el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas, el trasiego de mujeres embarazadas para dar a luz en nuestros hospitales. Pero que al mismo tiempo, dice el presidente, flexibilizará, o permitirá, yo agregaría, el comercio fronterizo. Y eso es una gran noticia, porque ustedes saben, como nosotros hemos señalado, que la frontera tiene esos dos aspectos. El trasiego de cosas ilegales, incluyendo los inmigrantes, pero también una cosa que es virtuosa para los dominicanos y sobre todo para los habitantes de la frontera, que es el intercambio comercial que se significa allí los viernes y los lunes, y que nosotros hemos abogado porque sea todos los días, entre los haitianos que vienen a comprar y los dominicanos que le venden todo tipo de cosas, especialmente alimentos. Esa es la parte virtuosa de la frontera. Entonces, el hecho de que el presidente haya anunciado que va a flexibilizar o que va a aperturar ese mercado es saludable, es un gran anuncio para el país. Ahora bien, el presidente, fíjense ustedes, el presidente fue cauteloso cuando hizo este anuncio, y no dijo que va a abrir la frontera para el comercio. No lo dijo de manera directa, sino que dijo que la República Dominicana está lista para flexibilizar la frontera. Está lista para flexibilizar el comercio en la frontera. ¿Por qué el presidente dice que la República Dominicana está lista? Bueno, es porque el comercio entre las dos naciones no depende solo de la República Dominicana. En la frontera hay dos puertas. En el caso de Dajabón, o en cada una de las provincias fronterizas, hay dos puertas. Una puerta del lado dominicano, que la manejan las autoridades dominicanas, y otra puerta del lado haitiano, que la manejan las autoridades haitianas. Entonces, el presidente puede abrir la puerta dominicana, pero hay que esperar a ver si los haitianos están en disposición de abrir la puerta haitiana para que se produzca ese intercambio comercial que se producía con tanta fluidez y que representaba más de mil millones de dólares todos los años. De manera que el hecho de que el presidente haya anunciado eso abre una nueva situación en el comercio fronterizo. porque eso quiere decir que ahora la bola está en la cancha de los haitianos. ¿Van ellos a abrir la puerta de su lado para que ese comercio se reinicie o se van a negar a hacerlo? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos y que hay que esperar para ver qué ocurre con esa situación. Los haitianos ahora han desviado un poco su atención hacia la construcción del canal. La han desviado hacia el asunto de la espera de las fuerzas militares que habrán de venir para la ocupación anunciada por las Naciones Unidas, las fuerzas encabezadas por Kenia. Y entonces ahora su discusión es cómo recibir a esas fuerzas. Y se han olvidado un poco del canal. Parece que la intensidad en el trabajo de la construcción del canal se ha disminuido un poco. Y su atención está ahora cifrada en la invasión de fuerzas militares en Haití. Nosotros esperamos que el gobierno haitiano entienda la importancia de ese comercio como lo ha entendido el presidente Luis Abinader y accedan a abrir la puerta a aquel lado, la puerta haitiana y que ese comercio pueda escenificarse con seguridad que haya un perímetro cerrado para que no sirva el mismo como ha servido en ocasiones anteriores para la inmigración ilegal y que se haga de manera ordenada. Nosotros hemos dicho que debe hacerse todos los días para evitar esas aglomeraciones que se producen ahí los viernes y los lunes. Que se haga todos los días de manera organizada, que se establezca incluso una especie de control ahí y en el área cerrada puede hacerse sin ningún problema y sin ninguna atención ese mercado que tanto favorece a nuestros comerciantes en la frontera, pero también a los habitantes haitianos que necesitan esos alimentos. Francis.